Otra vez el triunfo en casa. ¿Cómo ha ido la carrera? Explícanos un poco. Probablemente en los últimos campeonatos que he podido imputar hasta ahora había sido más complicado para los corredores de mi característica y no estamos acostumbrados a encontrarnos una primera pared tan trailera como lo ha sido y ha sido una carrera de estar muy concentrado, de tener mucha paciencia para encontrar el momento en el que llegar a mi terreno y saber aprovecharlo y a partir de ahí dosificar, teniendo muy presentes los que se iban por delante con paciencia, no ponerse nervioso y es cierto que del 6 al 10 ya he empezado a recuperar tal y como lo había proyectado en mi cabeza y la última parte ha sido un poco locura porque yo creo que ya todos íbamos muy justitos y a falta de 2 km de hecho la ventaja y el margen que tenía casi lo he perdido porque me he encontrado ahí una puerta cerrada que no sabía muy bien para tirar y he perdido ahí como 20-30 segundos que yo creo que han sido muy importantes y bueno ya ha sido como tirarme la última bajada a darlo todo, a arriesgar, que los que tenemos familia no nos gusta demasiado y solo lo hacemos en momentos muy puntuales pero bueno por lo menos ha sido suficiente como para entrar en meta y la verdad que estoy súper contento porque es muy difícil no fallar estar todos los años disputando este campeonato, llevo 8 de 8 y 7 consecutivos y creo que para la vida que llevo creo que tiene mucho mérito y nada de aquí solo quiero dedicar a la familia en primer lugar